Jajajaja ¿Por qué no dice? Avísenme ¿Ahí está? ¿Tú me dices? Ya Ok Ahí está Rundo Corta 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 las manos Corta 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 Ok. Aquí falta una, pero esa ya se hace con una herramienta. Ok. Pero ahí está. Excelente, excelente. Me enseñaron bien. Aprendió bien, ¿sí? Aprendió bien. ¿Ese es aluminio sin ceja? No, este es acero. Acero. Este ya es acero. ¿Va? Va. Es asesgado. Este acero es calibre 23. ¿Va? Así se dobla bien. Ok. Perfecto. Va. Ya está.